Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el departamento del Quindío y vamos a hablar de un tema muy importante para muchas regiones de nuestro país. Vamos a hablar de una alternativa productiva para las zonas marginal cafetera baja. Eso significa las zonas donde el café ha salido de concurso porque la broca lo afecta ya en proporciones muy altas. Entonces esas zonas bajas de muchas regiones del país que antes se dedicaban a este cultivo tienen crisis económica por la falta de alternativas productivas. Vamos a hablar hoy del tema del cacao, un cultivo importantísimo de muchísima tradición, pero que con las bonanzas cafeteras prácticamente sacado a un lado y ahora se convierte nuevamente en una alternativa, como les dije, bien interesante para muchos productores pequeños, medianos y grandes de muchas regiones de nuestro país. Bueno, yo cumplí esta tierra hace 10 años, más o menos, y encontré del área el 40% era plátano y ganado, ganadería potreros. Y empecé a buscar alternativas diferentes a los cultivos tradicionales y por tener vinculaciones anteriores con Santander, pues tenía alguna información con cacauteros, vinculación con cacauteros y Santander pues tradicionalmente ha sido muy cacautero. Y me di cuenta que el cacao es de los pocos cultivos que todos los usuarios hablan bien. El cacao es un cultivo que normalmente los agricultores quieren mucho. Y eso me ha gustado siempre de este oficio, específicamente del cacao. Entonces decidí probar y me puse a investigar un poquito las condiciones de esta tierra, a nivel de, no tanto altura sobre el nivel del mar, sino el tema de horas luz, que es fundamental en el levantamiento del cacao. Empezamos a probar, conseguimos material original con la Lucker, a nivel de patrones y a nivel de clones. Entonces decidimos incursionar con CCN 51 por ser un cacao de alto rendimiento. Y por ahí comenzamos, cometimos muchos errores al comienzo, hubo que enmendar muchas cosas y todavía estamos enmendando cosas en el camino, sin embargo, pues yo creo que ya la parte más dura pasó. Y en este momento pues ya tenemos sembradas más o menos 45 hectáreas en la finca. Y estamos ya produciendo a nivel de vivero una muy buena cantidad de plantas. Establecidas es de esas 45 mil plantas que tenemos. Hay en producción, en este momento tenemos más o menos unas 35 mil en producción. Hay otras 10 mil que vienen. Y los rendimientos pues realmente son muy satisfactorios. Los problemas fitosanitarios al comienzo nos dieron duro por errores en ciertos patrones. Pero ya también los hemos enmendado, o sea que estamos en un momento en que hemos aprendido nuestros propios errores. Y estamos también trabajando ya con otros clones de diferentes tipos de cacaos. Tenemos inclusive algunos brasileños, que son muy promisorios, ecuatorianos y también de Colombia, de áreas como Santander. Tenemos San Vicente 41, tenemos Margella, tenemos ICS, TSH. Bueno, una muy buena cantidad de información genética tenemos, pero nos hemos ido concentrando fundamentalmente al comienzo en lo que es producción. Y realmente pues hasta el momento el más productivo sí sigue siendo el CCN 51. Y entonces, en este momento estamos ahí y produciendo una muy buena cantidad de material genético para venta. Tenemos muchos agricultores interesados y el vivero ya afortunadamente fue certificado por el ICS. Entonces estamos autorizados para vender material genético certificado. Bueno, el CCN 51 ha sido polémico en algunos lugares, en algunos sitios, porque no es un cacao que tenga la reputación de ser un cacao fino de aroma. Sin embargo, algunas personas sostienen que sí es. En otro hemos descubierto con el CCN que es un cacao tan bueno como cualquier otro. Pero, digamos, el manejo de poscosecha es muy diferente a los demás. Cuando el cacao no se deja fermentar suficientemente, entonces sale muy ácido y astringente. Pero nosotros, digamos, para un cacao tradicional, de los clones tradicionales, con tres o cuatro días de fermentación es suficiente. El CCN necesita de nueve a diez días de fermentación. Entonces ahí está la diferencia. Con ese tipo de fermentación el cacao sale tan bueno como cualquiera, con la ventaja de que es doblemente productivo. Originalmente, cuando nosotros comenzamos el programa, pues nosotros aspirábamos a una tonelada por hectárea. Y yo creo que en este momento podemos decir que podemos pasar, en este momento, cacaos que todavía están jóvenes, que acabamos de cuatro años, ya pasamos de dos toneladas por hectárea. Y yo estimo que a partir del quinto o sexto año podemos pasar de las dos toneladas y media por hectárea. En estas condiciones del Quindío, por ser tan lluvioso, en ciertas épocas, los patrones son fundamentales por el tema de fitóstora. La monilia, pues hay que vivir con ella y es un hongo que está en el aire, pero manejándola, cosechando frutos semanalmente, frutos secos, momificados, para evitar la dispersión de las esporas, pues uno maneja y controla muy bien la monilia. Pero la fitóstora hay que partir de un patrón adecuado, que sea tolerante. Entonces, al comienzo tuvimos muchos fracasos porque no conseguimos el patrón adecuado. En este momento, pues nosotros sembramos todo lo que vendemos acá, es sobre patrones tolerantes a fitóstora. Nosotros, en la finca, el mayor cliente somos nosotros mismos, porque todo lo que nosotros producimos en el vivero, lo estamos sembrando y estamos preparando más tierras para sembrarlo. Y lo que sobra, pues lo podemos vender, pero mientras nosotros tengamos tierra para sembrar, pues la idea es seguir sembrando. Bueno, la mano de obra es un factor importante en el cacao, fundamental. Es un cultivo que es un buen patrón a nivel de que produce una buena cantidad de mano de obra. Se requiere bastante mano de obra. Y lo más importante es que se va formando mano de obra, digamos, específica para cacao. Y aquí tenemos varios muchachos que empezaron simplemente cosechando y hoy saben mucho de cacao. Y entonces hemos ido formando un grupito de personas que ya saben podar, saben manejar un vivero, saben injertar. Y eso ayuda muchísimo. Saben conocer las enfermedades, saben prevenir las enfermedades, conocen las diferentes plagas. Entonces, eso forma mucho. Pues al comienzo en plátano, pues eran prácticamente personas que trabajaban al contrato. Hoy tenemos, digamos, nueve personas como trabajadores fijos. Y tenemos más de 30 personas que se están rotando en el cultivo. Los expertos en producción usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Compre Guadañadora Shindaiwa. La número uno en ventas en Colombia. Shindaiwa. Orgullosamente japonés. No se equivoques. Compre Shindaiwa. Compre Guadañadora Shindaiwa. Orgullosamente japonés. Muy buenos días, amigos del mundo del campo. Estamos hoy ubicados en la finca Bambusa de la vereda La Primavera en el municipio de La Tebaida. Estamos en el almácigo del doctor Montoya, el almácigo de cacao. Aquí es donde nosotros iniciamos el programa de producción de cacao CCN 51. Lo que ustedes están viendo a mi espalda y a mi alrededor es cacao CCN 51. Esta finca es pionera en el cultivo de este clon. Es un clon élite traído del Ecuador. CCN 51 es colección Castro Naranjal. Aquí ha tenido una adaptación extraordinaria y una alta producción. Es un material precoz, de alta producción, de buena calidad y de buena adaptación al medio. Nosotros tenemos en este momento sembrados 44 mil árboles. En este vivero hay cerca de 44 mil bolsas llenas en el programa de almácigo para luego hacer la injertación y llevar al lote. Esa metodología de hacer almácigo y hacer injertación aquí ha dado extraordinarios resultados. Hay otras metodologías que es injertar en campo, levantar el patrón aquí y después llevarlo. Todo eso a nosotros aquí se hizo inicialmente y tuvimos casi seis, ocho, diez meses de pérdida de tiempo. Lo que vemos acá es el programa de ampliación de la finca. El éxito ha sido tal que prácticamente este almácigo se utiliza en la misma finca. Los sobrantes, que son muy poquitos, los estamos colocando en el departamento del Quindío. Yo quiero que este programa sea un incentivo para aquellas personas que están pensando cómo invertir, en qué invertir. Nosotros tenemos en la zona del Quindío, tenemos una zona baja, marginal baja de café, que en este momento por problemas fitosanitarios de plagas y enfermedades han ido saliendo. Quedaron los secaderos, quedaron los hilos, quedaron las áreas, incluso sombra. Esas son las tierras que yo quiero que los dueños se animen y piensen en un cultivo como el cacao. Esto es rentable. Nosotros tenemos al año, en este material que es tan precoz, tenemos pepinillos. Nosotros tenemos a los 18 meses producción ya inicial. Aquí hemos tenido unos récords de 17 mazorcas por planta, que eso para nosotros es extraordinario, porque la conversión que se tiene en esta finca está entre 17 y 20 mazorcas para producir un kilo, que eso es lo que uno como negocio está buscando. Esas áreas bajas de Quimbaya, las áreas bajas de Montenegro, las áreas bajas de Tebaide, incluso de Armenia, son extraordinarias para el cultivo. Estamos en la parte baja de Tebaide, estamos a 1.100 metros sobre el nivel del mar, tenemos una oferta ambiental extraordinaria para el cultivo. El doctor Montoya es pionero del cultivo y él es el que nos ha ilusionado, nos ha entusiasmado y nos ha puesto a estudiar sobre este cultivo, que no es realmente un cultivo, es una cultura, se llama cacao cultura. Y eso es lo que uno ve en Santander y lo que ve en esos pueblos tradicionales de cacao, que aman el cultivo, aman el árbol, es un cultivo de subsistencia, con una hectárea vive una familia sin ningún problema, es de alta rentabilidad. Ellos venían sembrando unos híbridos y sembrando unos criollos, unos materiales de baja producción promedio nacional de 400 a 500 kilos. Y nosotros aquí estamos por encima, en los de cuatro años, de dos toneladas. Eso es rentabilidad y eso es lo que yo quiero que ustedes en el día de hoy vean, que esto es viable, de que esto se puede hacer y de que esto sirve. Bueno, nosotros en el Quindío vemos con mucha preocupación que las tierras han perdido la vocación de producción agrícola. Nosotros pasamos, tuvimos unos cultivos arrasadores de suelo, como la yuca, el arado, los cultivos limpios, y eso ha ido desapareciendo. Entonces encontramos ahora en el cacao un cultivo formador de suelo. Este es un cultivo que nos va a recuperar todas esas áreas que nosotros degradamos por esa velocidad de producir, por esa velocidad de hacer dinero. Degradamos medio Quindío, degradamos medio Colombia, degradamos muchísimas tierras extraordinarias. Hoy vemos en esto una redención del suelo. Eso es lo que queremos que pase en las zonas bajas del departamento, de Risaralda, de Caldas, de Antioquia, de los Llanos, de Casanare, de Arauca, de Caquetá, donde estamos viendo que hay un auge de siembra y hay un auge de mejorar los suelos. Hay una restitución de cultivos. Este es el material, el que me ha hecho enamorar el doctor Montoya de este teobroma cacao, que es el cacao. Es un cultivo agradecido. Aquí a veces nos cae una mata de plátano, la parten dos, y con la misma huasca le hacemos una cirugía y le hacemos un amarre y él vuelve y sella, él vuelve y se arma. Es agradecido con todas las labores que nosotros le hacemos. Esto da mano de obra, esto da platica, esto es bueno. Cuando se pensó en esta tierra, en sembrar cacao, al doctor Montoya lo trataron de loco. Primero, nosotros tenemos unas experiencias anteriores muy negativas del cultivo, que tiene muchas enfermedades, que eso no da plata, que eso no sirve. Él, por encima de todos esos conceptos, dijo, siembro cacao, debo recuperar mi tierra, debo recuperar estos suelos que hemos degradado con generaciones anteriores. Y eso fue lo que él se propuso y eso es lo que hoy tenemos acá y eso es lo que vamos a ver hoy. Un cultivo promisorio, exitoso, rentable y es un cultivo de exposición, es un cultivo que todo colombiano debiera conocer y lo va a conocer. Nosotros les vamos a mostrar cuál ha sido el proceso de recuperación de esta finca y cuál ha sido el proceso de las siembras y del negocio. Eso es lo que vamos a ver más tarde. Uscuarna y Etagro, el mejor equipo para el desarrollo del campo en Cali y el Valle del Cauca. Encuentre en Etagro la más completa gama de equipos agrícolas y forestales Uscuarna, las mejores herramientas diseñadas para las más exigentes tareas, guadañadoras, motosierras y equipos para el campo de alto rendimiento. Para el agro, Etagro. Uscuarna, la marca que domina el campo. Aquí en campo es cuando demostramos el valor genético que tiene nuestra semilla, ATL 200, donde es cosechada en los campos de Bolivia, por nuestra casa matriz Agripal, con un 34% de humedad. ATL 200, el híbrido forrajero de Tropical Cis. Respalda y garantiza, DERCO. Amigos productores, muy buenos días. Hoy nuestra empresa, DERCO Colombia, quien respalda y garantiza, les está ofreciendo una gran opción para lo que es labores de cultivo y fertilización, que es nuestra línea de tractores A850 de 90 caballos de potencia. Recuerde, amigo productor, Valtra, la innovación y renovación del campo en Colombia. Respalda y garantiza, DERCO. Muchas zonas productivas tienen limitaciones sanitarias. Muchos cultivos ya prácticamente van de salida. Si nos ponemos a mirar el banano, tienen el mal de Panamá que los está agobiando supremamente fuerte. El plátano tiene el tema del moco, que también es un cultivo limitante y una afectación impresionante en la zona cafetera. Si nos hablamos de la papaya también, si hablamos de la yuca, ya nos acabó los suelos, entonces las alternativas se van reduciendo. Si yo tengo un cultivo de plátano y ya sé que en dos o tres años ya el plátano no va a existir, tengo que empezar a pensar y empezar a aplicar los nuevos proyectos para que cuando se me acabe el plátano, ya esté el cultivo que lo va a reemplazar prácticamente produciendo. Esa alternativa es el cacao y el cacao lo estamos viendo como un ejemplo exitoso, sobre todo un futuro próximo que nos puede solucionar los problemas de ingresos en muchas regiones de Colombia. Muy buenos días amigos del campo, estamos aquí ubicados en la hacienda Bambusa, vereda Portugalito, aquí tenemos el proceso de la bolsa, del llenado de la bolsa, aquí se hace todo ese proceso y desde la semilla también todo ese proceso se hace acá y cuando ya la bolsa ya la tenemos llena entonces llegamos y hacemos el proceso de la pepa, que es este proceso que están viendo aquí, se pone la pepa a germinar por ahí como cuatro días aproximadamente, se mete acá a la bolsa y después que ese proceso pase ya esperamos por ahí unos 12 días que la pepa ya haya salido, que ya haya germinado y de ahí pasamos a otros procesos que son de fertilización y todo eso, que se dan entre cuatro meses para la injertada del cultivo y esta es una variedad muy excelente, resistente a enfermedades y el nombre de su variedad es IMC 67, es una variedad excelente, precoza y resistente a muchas enfermedades. Entonces vamos a mostrarle también el proceso de fertilización de una planta cuando ya tiene un tiempo por ahí de un mes, que ya vamos con una primera acobollada, ya comenzamos a hacer aplicaciones de fertilizante y ese proceso pasa a aproximadamente cuatro meses, que ya la planta de cuatro meses ya es una planta que tiene aproximadamente entre 30 centímetros hasta 40 centímetros y de ahí pasa a que la planta ya vamos viendo que tiene el grosor de un lápiz, ya se pasa al proceso de injertación y acá utilizamos el proceso de injertación en yema o en escudete y también utilizamos el proceso de injertación en aproximación, que se da muy bueno, es un excelente injerto. Muy buenos días, voy a hablar un poco sobre el tema de cacao, estamos en un vivero, el proceso de la injertación y el proceso para llevarlo a campo, en este momento tenemos, cuando llegamos aquí al cacao, tenemos la injertación que hacemos acá y luego cuando ya tenemos esta injertación en el vivero, lo llevamos nuevamente a campo para sembrarlo. Vemos que el CCN 51 se ha comportado muy bien con el IMC 67 que es este patrón y este patrón es muy apto para esta región, entonces hacemos un proceso de injertación y ese proceso de injertación lo hacemos aquí mismo, aquí mismo hacemos todo lo que es injertación en vivero para luego llevarlo a campo, entonces hacemos la injertación, muchas veces lo hacemos en yema para que nos salga mucho mejor el proceso de la injertación y luego lo llevamos a campo. En el campo nos vamos a hacer algo ya a sembrarlo y lo hacemos tres por tres para que nos pueda ir muy bien sobre todo en el área de que tengamos buena cobertura, por decirlo así de esta manera y entonces lo sembramos tres por tres cuando lo llevamos a campo. Hacemos el proceso allá, desinfectamos la planta, hacemos el hueco, desinfectamos el hueco, le echamos micorrisa y hacemos con otros abonos que tenemos acá y hacemos ya la siembra, ya lo llevamos a campo y aquí ya directamente al campo. Eso es lo que hacemos nosotros con el cacao que sacamos acá en bambusa en este vivero. Los expertos en producción usamos Belamil. Aquí siempre usamos Belamil. Yo recomiendo Belamil. En mis vacas uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Aceite dos tiempos Suscuarna Yasso FD. La mejor opción para su motosierra o su guadañadora sin importar la marca. Máxima lubricidad para un menor desgaste de su motor. Importado de Suecia y de composición sintética. Amigo agricultor y ganadero, recuerde que hoy en día hay que competir con equipos de alta tecnología para hacer que el campo sea productivo. Por tal razón, Motomart pone a su disposición equipos de alta gama de tecnología de punta con caballajes desde 21 hasta 160 caballos. Por favor, ubíquenos a través de la página, a través de las líneas telefónicas para poder ofrecerlo, atenderlo como usted se merece. Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo. Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo. Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo. En nuestro país tenemos la cultura cacabotera arraigada. Los viejos cultivaban cacao junto con los cafés arábigos y junto con los guamos y el plátano y el guineo y el banano, todo revueltico en una organización medio agroforestal. Como les dije, llegaron las bonanzas cafeteras y prácticamente desapareció casi que el plátano en la zona cafetera. Y ya con la crisis cafetera y la crisis sanitaria del café, pues la limitación fue peor. Ya no sembrábamos porque no daba plata, sino porque no podíamos por el tema de broca y por el tema de roya. Entonces, tenemos que aprovechar que existen este tipo de productos y ejemplos como el que estamos viendo hoy en la pechuga del café, que ya no se puede sembrar café, en la pechuga del plátano, que ya no se puede sembrar plátano, en la pechuga del banano, que ya no se puede sembrar banano, y sobre todo arrastrando todo el lastre en los cultivos de yuca que se sacaron muchísimos de estas fincas y ya dejaron la tierra prácticamente improductiva. Alternativas que se acoplen a este tipo de procesos con este tipo de problemas son pocas y ese es el cultivo del cacao. Bueno, listo. Aquí ya traemos el cacao a campo y tenemos en este momento a mi espalda un cultivo de banano. Esto es transitorio. El banano realmente dura máximo dos años, tres años y ya tenemos entonces el cacao sembrado establecido en este lote. También acompañado a unos árboles maderables para que nos pueda ayudar el día de mañana para sombra, sombrío. También el cacao se puede sembrar en cultivos de plátano y de cítrico. Es importantísimo tener sombra porque son transitorios. ¿Qué hacemos nosotros acá en el Quindío realmente? ¿Qué sembramos realmente? ¿Qué sembraría yo? Yo sembraría cacao. Y yo metería en el medio del plátano el banano, sembraría el cacao. Eso sería una alternativa muy buena y sabemos que nos va a servir muchísimo porque realmente el cacao es una alternativa, no solamente en Colombia sino en todo el mundo. Entonces, como yo decía un poco sobre lo del banano. El banano realmente son cultivos que va a llegar el mar de Panamá y eso realmente no va a quedar nada. Sabemos que va a durar máximo tres años un cultivo, no puede durar máximo cuatro años el cultivo de banano. Por eso nosotros sembramos el cacao porque es una alternativa para siempre, para el futuro realmente porque el cacao es de futuro. Yo ya sembraría lo que es realmente el cultivo para no ponerme a pensar que voy a esperar yo entre tres o cuatro años que realmente ya no va a haber nada de banano. Porque el banano, usted sabe que el banano es muy rápido lo del mar de Panamá o lo mismo en el caso del plátano. En el quindío realmente el plátano, el mar de Panamá, perdón, el moco ya también lo ha acabado, no hay nada de plátano. Y lo podemos decir porque aquí nosotros lo hemos comprobado porque a mi espalda están unas bananeras que tienen dos años y en un año ya no va a haber nada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ya en tres años no va a haber banano, pero va a haber cultivo de cacao que vamos a ver que es un cultivo para el futuro, un cultivo para el futuro. Bueno, entonces aquí vemos el proceso de fermentación. Traemos del campo a este lugar que es el proceso de fermentación. De allá traemos el cacao en canastillas, recolectados ya de los recolectores. Las personas que laboran en el tema de la recolección, ellos cogen más o menos aproximadamente entre cinco o seis canastillas al día. Y cada canastilla nos pesa en baba 42 kilos. Y en seco ya nos pesa realmente 15 kilos. Bueno, entonces lo traemos a este lugar, ya lo recolectamos, lo traemos a este lugar y vamos a empezar el proceso de fermentación. El proceso de fermentación consiste en traerlo a este lugar. Nosotros no lo hacemos como lo hacían tradicionalmente las personas en cajones, porque vemos que realmente este proceso que nosotros estamos haciendo nos ha funcionado muy bien para el CCN 51, que es tradicionalmente lo que hacen en Ecuador. Lo traen acá y lo que hacen ellos es que lo empacan en costales de fique, como el que vemos acá, y luego lo hacemos un proceso de ocho a nueve días para sacarlo a secado. Pero hemos visto que también ha sido una fermentación muy buena y nos ha ido muy bien con el tema de la fermentación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Traemos el cacao a este lugar y luego lo empacamos y vamos a empezar a trabajarlo de una manera de cada día por medio. Hay que voltearlo todos los días, cada 24 horas hay que voltearlo. Entonces, lo que hacemos nosotros es que esta fermentación consiste en darle un buen manejo, un buen manejo de voltear los costales, hacerlo adecuadamente cada 24 horas completamente para poder que nos dé una buena fermentación. Entonces, eso hacemos nosotros en el proceso de la fermentación. Traemos el cacao hasta este lugar y sabemos que aquí es lo que hacemos. En todo este lugar hacemos todo ese proceso, todo el proceso de la fermentación, para luego cogerlo de acá y llevarlo a secado. En el secado ya es un proceso que se demora entre cuatro, máximo cinco días. En el secado hay que revolverlo y tenemos unas celdas que anteriormente eran de café y otros que hicimos realmente diseñados acá nosotros en el Quindío, que es con plásticos, hechos en mera guaudua. Entonces, lo que hacemos es realmente hacer un buen proceso. El proceso es de sacar una buena fermentación para poderlo llevar al secado. Eso hacemos nosotros aquí en la finca Bambusa en lo que es el tema de cacao. Bueno, entonces tenemos el proceso del cacao. Cuando ya lo sacamos de fermentación, lo traemos a este lugar. El proceso consiste en sacarlos a esta celda que eran de café y empezamos el proceso a revolverlo, a hacer todos los días, hay que estar revolviéndolo como mínimo cuatro o cinco veces al día para darle un secado adecuado y para poder ya sacarlo listo al mercado. Entonces, eso consiste realmente en el cacao cuando lo sacamos a este lugar. Lo sacamos acá a esta celda, le damos un buen manejo para que definitivamente nos dé una buena fermentación porque el cacao CCN51 necesita revolverlo, necesita para darle un buen manejo en fermentación para que nos dé una buena aroma también realmente. Eso es lo que hacemos nosotros con el cacao CCN51 y lo traemos a este lugar. Entonces, ese es todo el proceso. Ya sale hasta aquí y aquí el proceso dura aproximadamente entre ocho a nueve días. Esos nueve días, cuando se saca de la fermentación hasta acá, va a durar aquí en este lugar cuatro días. Eso dura el cacao en el secado, cuatro días en este lugar. Ese es el proceso y el manejo que le damos nosotros acá en la Hacienda Bambusa para el procedimiento de cacao. ¿Cómo nos damos de cuenta si ya está el cacao? ¿En qué estado? Realmente el cacao necesita tener un buen secado para poderlo llevar a, ¿cómo se llama? Para poderlo llevar, definitivamente sacarlo de este lugar, poderlo llevar ya al comercio. Tiene que tener un buen secado. El secado consiste en que tiene que ser muy seco. Es 7% de sequedad. Necesitamos 7%. Realmente eso es lo que nosotros necesitamos para que nos dé un buen manejo porque nos reciben hasta 7.5% de seco. Entonces aquí hacemos el proceso y el proceso lo hacemos con un hidrómetro para poder verificar que no nos vamos a pasar ni que nos haga falta porque necesitamos que el cacao nos dé el tiempo que necesitamos para poderlo llevar. Eso hacemos nosotros acá en el cacao. Queremos invitar a las personas que estamos aquí en la Hacienda Bambusa, Corregimiento, esto pertenece a Tebaida Quindío. Queremos invitarle para que vengan aquí a ver el proceso de cacao, el secado, la recolección y todas las cosas que tienen que ver con el tema de cacao, de variedades, de cacao, de aroma y todo. Buenos días, don Pedro. ¿Y por qué trae esa cara? No, mi doctor. Aburrido con la baja producción de mi ganado. La sal que utilizo ya no me da resultados. Don Pedro, mejor use ganasal. Ganasal da tan buenos resultados que es la marca oficial de ASO CEU. Ah, entonces no se diga más, mi doctor. Venda mi ganasal. Ganasal, salen mineralizadas, proteínadas y energizadas, bloques nutricionales y grasas sobrepasantes, ganagras y más de 50 años de experiencia. Ganasal, porque los que saben, eligen lo mejor. Con los fertilizantes de Tropical 6, llevo aquí en esta parcela haciendo el ensayo como 5 aplicaciones, 4 o 5 aplicaciones. Cada 15 días, 10 días, la estamos haciendo. Y como se ven los resultados en las maticas, me aseguro a recomendar a todos mis parceros agricultores que sigan los productos de Tropical 6, porque son de verdad que muy buenos. Nueva línea de fertilizantes importados por Tropical 6, con el apoyo de PSW. El precio del cacao en Colombia está en este momento en unos niveles bien interesantes. El déficit mundial todos los días aumenta porque hay unas zonas del planeta que están saliendo de producir cacao por limitaciones sanitarias y limitaciones ambientales. Entonces, como dijo el dicho, tenemos la oportunidad para aprovechar una posible expectativa de precio que puede haber en un futuro no muy lejano y que nos puede generar mucha rentabilidad. El objetivo es empezar hoy para que en 2 o 3 años empecemos a recoger ya los primeros frutos del cacao y en 4 o 5 años estemos en el full de la cosecha y en el full de la producción de nuestros cultivos. Entonces, las oportunidades están, las alternativas están, la tecnología está, la necesidad está y la tierra está. Es decir, tenemos todo lo que necesitamos para poder acceder a mejorar nuestra calidad de vida a través del uso eficiente de este producto. Amigos del mundo del campo, como venimos viendo el proceso de esta finca bambusa, ya vimos el semillero, ya vimos el almacenón, ya vimos la injertación, la siembra y ahora vemos ya el cultivo establecido en producción. Esto es un cultivo de cacao tecnificado. Aquí estamos con CCN 51 en el segundo pico de cosecha del año. Nosotros tenemos un promedio más o menos entre 35 y 40 mazorcas por árbol. Tenemos mil por hectárea, eso nos da por encima de dos toneladas hectárea año de cacao. Este es el CCN 51. Este árbol tiene cuatro años. A esta plantación se le diseñó un plan de nutrición de acuerdo al análisis de suelo. Se hizo la interpretación del análisis y se montó la fórmula. Es una fórmula líquida. Aquí cada 60, 65 días se hace la aplicación. Se hace en forma de drench. Más o menos 600, 700 centímetros cúbicos a cada árbol con los nutrientes que dio la interpretación del análisis de suelo. Dentro de las labores culturales más importantes en este cultivo tenemos la ronda que se le hace a la monilia y a la fitoptera. Hay dos personas dándole la vuelta permanentemente eliminando los pepinillos pequeños, los pepinillos secos o las mazorcas que tengan ya punta negra o ya estén pringadas de fitoptera. Eso se retira del lote. Entonces nosotros garantizamos que esas mazorcas no nos van a contaminar las que quedan en el lote. Como pueden ver acá, nosotros aquí tenemos más de 17 mazorcas en este árbol. Estamos esperando la maduración para lo que nosotros llamamos la cosecha de diciembre. Estamos a 3x3. Tenemos plátano y tenemos banano como sombrío transitorio y ya están sembrados los árboles maderables. Un tema muy importante que quiero tratar en esta mañana es la siguiente. Al principio se dijo que este era un cultivo renovador de suelo. Aquí como podemos ver, él suelta muy buena hoja, suelta hojarasca. Volvemos otra vez a tener el mulch que es el encargado de producir la materia orgánica de donde la planta finalmente va a tomar el nitrógeno. Eso es una recuperación de los suelos que nosotros como profesionales del agro y los agricultores degradamos en una u otra forma el suelo del quindío. Esta es una gran oportunidad con este cultivo de cacao poder otra vez tener suelo. Recuerdan ustedes hace muchos años cuando estaban los guamos, cuando estaba el café bajo sombra, que había un mulch, que había un formador de suelo. Eso lo perdimos, pero con este cultivo yo les quiero mostrar que lo estamos ganando de nuevo. Esto es prácticamente una reforestación económica rentable y que nos garantiza la recuperación de nuestros suelos. Las zonas bajas de Montenegro, de Quimbaya, de Tebaida, de Armenia tienen esa gran oportunidad de tener este cultivo permanente con un cultivo transitorio como es el plátano y un cultivo maderable que a la final es un cultivo productor de dinero que produce maderas. Aquí tenemos caobo, tenemos melina, tenemos todo ese tipo de maderas ya nobles, tenemos cedros que el día de mañana nos van a dar unos ingresos adicionales al cultivo. Es una agroforestería que es el ideal para tener una plantación de cacao rentable. Yo los invito a todos ustedes que estudien, que se enamoren, que lean, que se entusiasmen con este cultivo. A mí me tiene sorprendido la adaptabilidad, la adaptabilidad que está mostrando este clon que es espectacular, es un clon élite. Hemos tenido problemas, ya vimos el beneficio, ya vimos la recolección, ya vimos la generación de mano de obra, estamos viendo la formación de suelo. No tiene sino características positivas, no tiene sino ventajas. Yo los invito, los invito a todos los que están oyendo y viendo este programa, que se entusiasmen y arranquen con sus siembras en esas áreas que tienen en las fincas o desocupadas porque el moco los sacó o los sacó el mal de Panamá o ya se yuqueó demasiado, volvamos esos suelos otra vez viables y trabajemos la biosfera, trabajemos la risosfera y vamos a tener nosotros unas fincas valiosas. Vamos a capitalizar dentro de la misma finca porque las vamos a volver valiosas, siendo rentable el cultivo. Muchísimas gracias. Viver S.A. Más de 40 años al servicio del agro, la industria y la construcción en Colombia. Importadores directos de guadañadoras, fumigadoras, generadores, hidrolavadoras, chipeadoras, aulladores, cortacetos, accesorios y repuestos. Viver, calidad que no le cuesta más. Santuario Ovino Caprino La Castellana, en Onzaga, Santander. Excelencia en genética ovina dorper y caprina boer al servicio de Colombia. Semen, reproductores, F1 y receptoras. Visítenos. Como ustedes pueden ver, nosotros acá manejamos un sistema de poda que no sea tan radical en la planta. Tratamos de que la planta tenga una excelente formación y que eso ayude a que la parte fitosanitaria de la planta sea excelente, que tenga buena ventilación, como ustedes pueden ver, y así vamos a obtener mejores resultados. No como otras podas que se utilizan, que son muy radicales y son trágicamente dañinas en el cultivo. Nosotros acá utilizamos unas podas adecuadas a la planta, lo que la planta me está exigiendo, que es una poda formación que se hace, que se hace cada seis meses, se hace esa poda. Y hay un proceso de poda y de espumillación, una cada seis meses, que es lo que manejamos nosotros acá en esta variedad, el CCN 51. Es una variedad muy excelente y es una variedad de origen ecuatoriana y es una variedad que por planta, por mazorcas, está en 40 y pico de mazorcas por planta y por kilo de mazorca la tenemos en 16 mazorcas por kilo y por mazorca, la mazorca tiene aproximadamente 45 pepas, almendras, y cada almendra está pesando 1.5 gramos y es una variedad excelente, yo se la recomiendo totalmente seguro porque hemos visto los procesos y ha funcionado aquí en el Quindío, en Hacienda Bambusa Quindío. Bueno, también quería hacerle una cordialmente invitación a todos de que pueden venir aquí a adquirir la variedad, aquí se les puede vender injertada o en patronaje, como ustedes la quieran adquirir y todo el proceso se les da acá también de injertación, lo que necesiten se les puede ayudar, quedan cordialmente invitados todos y que aquí en el Quindío también se puede cultivar cacao. Master LP, la ivermectina al 4% de liberación programada, proteja a su ganado por más tiempo de parásitos internos y externos. Master LP le garantiza al animal una ganancia de peso superior gracias a su periodo de acción más prolongado. Master LP, otro producto ourofino, el más grande laboratorio brasileño ahora más cerca de usted. Adquiéralo en su almacén veterinario de confianza. Inamec, Industria Agrícola Metalmecánica, línea completa de implementos para su tractor, líder en optimización agrícola e industrial. Pequeñas, medianas y grandes productoras del campo usan implementos Inamec. Inamec, 23 años, el socio productivo en sus labores del campo. Bueno amigos televidentes, no olvidemos entonces nuestra cita mañana bien tempranito, 4.45 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través del canal internacional RCN en nuestra tele, acá en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!